Si tienen oportunidad amigos, vengan al Hospital de Santiago a ver la cantidad de arte, de derroche de arte que hay, muchísimas exposiciones, pero nosotros también les recomendamos la que es una exposición de acuarelas, obra de Juan Valdivia, que es una preciosidad y van a disfrutar muchísimo. O sea, hay para todos los gustos, fotografías de todos los estilos, pero además acuarelas y, bueno, pues no es la primera vez que expone, ya tiene experiencia, está ligado con la docencia desde hace muchísimos años, aunque él no es de Úbeda, pero lleva muchísimos años también en Úbeda, o sea, que hijo adoptivo. En fin, Juan, qué bonito, me encantan las acuarelas. Muchísimas gracias, María Teresa, muchísimas gracias. Yo, en una de mis actividades en la vida, aparte de mi profesión, pues la pintura y, en este caso, la técnica de la acuarela, que es la que yo trabajo fundamentalmente y, efectivamente, pues ya he expuesto varias veces aquí, pero, en fin, el gusanillo y los nervios, digamos, previos a la inauguración, ahí están también, digamos que en ese aspecto la experiencia no consigue que… Mejor, ¿no? Sí, bueno, sí. Eso significa que no está todo superado. Sí, bueno, exactamente, siempre quieres que las cosas salgan bien y superarte y este tipo de cosas. Muy bien, pues vemos de todo un poco, ¿no? Sí. Mucho Úbeda, Juan. Sí, sobre todo en esta zona, quizás la entrada a la exposición pues está llena de temas de Úbeda, que siempre me han, vamos, siempre lo he trabajado, sería, vamos, desaprovechar la oportunidad de retratar Úbeda por parte de un pintor de una acuarelista sería absurdo, ¿no? Y en mi caso, además, es que me encanta la acuarela urbana, la acuarela urbana monumental y, en ese sentido, buena parte de la exposición son urbanos, monumentales, temas de Úbeda, algún tema también de Sabiote, el pueblo donde trabajo, de Baeza, de Jaén, Capital, pero básicamente de Úbeda. Luego, como la sala es tan larga y tan grande, había que llenarlas y, además, a mí también me gustan otros temas, ¿no? Pues hay olivares, olivos, que es un tema también que trabajo bastante, y flores, un tema que lo he trabajado siempre, pero ahora llevo un tiempo, pues, muy metido a la jardinería, en el sentido pictórico, ¿no? Y tengo un montón de cuadros de flores ahora, los veréis por ahí. Muy bien. Y cuando se exponen, ¿también se venden cuadros? Sí, claro, se vende, no se vende mucho, porque este es un tema que me imagino que, como todo, está afectado por, en fin, por los años tan malos, malos, de crisis que hemos tenido, que seguimos teniendo, y en ese sentido, pues, tampoco es una cosa que... Pero en mi caso, yo tengo que decir, sinceramente, honestamente, que las veces que he puesto aquí, en estas salas, en el Hospital de Santiago, que con estas ya son tres, pues, la verdad es que en ese aspecto siempre me he ido muy satisfecho, porque, bueno, yo pongo precios, digamos, razonables y asequibles, y la gente, pues, cuando se enamora de un cuadro, pues, no tiene inconveniente en adquirirlo, porque, además, existe ese tipo de flechazo que dice, bueno, me gusta, y aunque tenga que hacer un pequeño desembolso, pues, me lo quedo, me lo quedo. Muy bien. Bueno, esto es el resultado, imagino, del trabajo de tiempo, ¿no? Sí, porque, además, yo esta exposición la solicité hace tiempo y estaba muy ilusionado, y, en fin, y, bueno, me gusta preparar las cosas bien y despacio, y, entonces, me avisaron con varios meses de antelación, y yo, aparte de lo que ya tenía, me he dedicado muchísimo y con mucha intensidad a preparar esta exposición, pues, digamos que aquí está el trabajo de varios años, prácticamente. Aunque has expuesto en otros muchos sitios. Sí, he expuesto en Jaén Capital, luego participo mucho en exposiciones colectivas, incluso en el extranjero, participo en alguna exposición, y, en ese sentido, pues, no paro. Esta es una locura, entre comillas, que me tiene muy activo y me tiene muy en movimiento continuamente. Claro, y, además, los premios que también llegan, ¿no? Algún premio que otro, concretamente, pues, me satisfizo mucho el último que obtuve en el concurso de pintura, el primer premio en el concurso de pintura rápida de Linares, en la edición de este mismo año. Y, bueno, algún que otro premio, algún que otro reconocimiento, pues, también va uno atesorando, ¿no? Sí. Así que, bueno, pues, ahí está, digamos, ya me pilla un poco mayor para estas cosas, pero, bueno, la verdad es que es una cosa que me satisface mucho también. Muy bien. Pues, nada, enhorabuena por el trabajo y que lo disfrutéis muchísimo, Juan. Muchísimas gracias a vosotros. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!